Y ahora vamos a hacer un antivirus para cargarnos el virus de gusano que hicimos antes, ¿vale? Lo vamos a llamar matagusanos, porque si no de verdad, si lo ponéis os va a hacer daño y si no ejecutáis esto no os da tiempo, os va a fastidiar. Empiezan con echo off, borra todos los archivos dentro de la carpeta gusano que se llaman gus asterisco.bat, que era como se llamaba el gusano y luego task kill, enmata todas las tareas de la ventana de proceso que estén abiertas en el command com, o sea en el cmd.es vamos, las ventanas de monitor, ¿ok? Y no ponéis este, el otro y yo no soy responsable, os podéis cargar ordenador o por lo menos tenéis que reiniciarlo, ¿vale? Así que os cuidadito. leadership